Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, muy, muy bienvenidos al canal Segunda Opinión, punto B de Víctor M de Marín, Segunda Opinión es un canal dedicado, ya lo saben, a la salud, salud física, salud emocional, salud psicológica, salud reproductiva, salud sexual, y hoy tenemos el privilegio, la suerte, el honor de estar dentro de un laboratorio de reproducción asistida, Cornell, estamos en Bogotá, en Colombia, y es un centro de reproducción de alto nivel, para que ustedes sepan a qué nos referimos cuando hablamos de una fertilización in vitro, qué es una fertilización in vitro, qué son los procedimientos de alta complejidad en reproducción, estamos iniciando, compartan el live, esta es una oportunidad única, es una experiencia única, no va a haber otra oportunidad de que lo vean, de que lo conozcan, así que compartan el live, toquen la pantallita, denle muchas veces, toquen la pantallita, para que vengan más y más y más personas a verlo, ¿sí? ¿Les parece? Bien, hola, ¿cómo está? Lava, ¿cómo está? ¿Cómo están todos? Compartan el live, denle toquecitos a la pantalla, y denle me gusta, denle me gusta también, corazoncitos, y toquen la pantalla, tóquenla muchas veces, bendiciones, gracias, gracias Noemí, gracias Lisset, gracias García, gracias Gea, vamos a platicar con el doctor, doctor, me encantan sus videos, muchísimas gracias, muchísimas gracias Eli, vamos a platicar con el doctor Cáceres, él es el responsable de este laboratorio, de esta clínica, y vamos a poder ver desde el laboratorio donde manejan los espermatozoides, el laboratorio donde manejan los gametos, vamos a ver cómo se usa este material especial, cómo se incuban los huevitos, los bebecitos, ¿sí? Entonces, vamos, síganme por favorcito, acompáñenme, mire, aquí tenemos, aquí tenemos a Aiza, ¿cómo está? Doctor, buenos días, bienvenido, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchísimas gracias Aiza, muy amable, cuéntenos, ¿qué hace usted aquí? Platíquenos de su trabajo acá, por favor. Yo soy auxiliar de enfermería en el laboratorio Cornell con el doctor Cáceres, pues es muy grato trabajar con él, y contentos de traer seres lindos a este planeta. Uy, oiga, ¿y cómo, cómo le va? ¿Qué le dicen las pacientitas, las señoras, ya cuando logran ese deseado, ese esperado embarazo? No, pues son muy positivas y es una energía que le transmiten a uno porque estar con ellas en el momento de tener su bebé, que cuando el doctor Cáceres le inyecta su semen y lo implanta, esa energía se la transmite a uno y es hermoso traer vida a este mundo. Sí, sí, sí. Andrea, ¿cómo está? Andrea Moncayo, estamos en Bogotá, Colombia. Yo soy mexicano, habitualmente estoy en México. Estos días estoy de paseo acá, de visita en Colombia, en mi querida Colombia, y estamos en Bogotá. Miren, le estoy platicando que estamos en el Centro de Reproducción Asistida Cornell, Cornell, donde se atienden pacientes con problemas de fertilidad y con problemas de endocrinología también, ¿sí? Y es un momento único, una oportunidad extraordinaria. Yo sí deseo tener un bebé, pero no he podido. Eli, pues busque al doctor Luis Cáceres, DR Cáceres Fertilidad, lo encuentra en otras redes sociales, DR Cáceres Fertilidad. Aquí tenemos al famosísimo doctor. Hola, ¿cómo están? Bueno, qué gusto. Vamos a mostrarles dónde nace la vida. Uy, ay, 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 qué emoción, qué emoción. A ver, vamos, Luis, compartan, sigan compartiendo el evento, toquen la pantalla muchas veces, denle muchos me gusta. Este es un espacio, queridas amigas, donde se revisan los espermatozoides antes de llevarlos a la inyección en el laboratorio de fecundación en vitro, que es donde vamos a entrar ahora. Esto se llama andrología. Este es el laboratorio. A ver, antes de avanzar, ¿aquí qué es, Luis? Esto es una incubadora donde se ponen los espermatozoides para calentarlos un poquito, para mantenerlos a la misma temperatura que están en el cuerpo de los hombres, en el escroto. Y este microscopio es un microscopio donde se revisan los espermatozoides, se le hace el conteo, la movilidad, la morfología, a ver qué tan buena calidad tienen los espermatozoides. Perfecto. Me mostrabas acá materiales. Acá, esto es una, esto es unas máquinas que mantienen la presión positiva del aire dentro del laboratorio de fecundación in vitro. Es para mantener la sala blanca para que no haya contaminación, porque estamos creando bebecitos que necesitan toda la esterilidad posible, celulitas que no se nos pueden contaminar. Entonces, esas máquinas mantienen el aire limpio. Y esta es una gaveta donde guardamos todos los medios que usamos. Todos estos materiales son desechables, ¿verdad? Todo es desechable. Sí. No se puede volver a utilizar, esto es muy importante. Acá tenemos banco de gametos. Este es el banco de gametos. Aquí en estos tanques se congelan los embriones que las pacientes tienen para hacer transferencias con una preparación endometrial adecuada. Ahí en esos tanques hay embriones congelados y también hay muestras de semen congeladas. Perfecto. Amigas, amigos, denme muchos likes, muchos corazoncitos para seguir viéndolo porque si no llegamos por lo menos a 100 mil likes nos van a cerrar la puerta del laboratorio. Así que denle muchos likes y compartan, compartan. Este espacio es un espacio donde las pacientes se acuestan en una posición ginecológica y nosotros usamos un ecógrafo para mostrar, para poder identificar dónde vamos a sembrar los bebés. Este espacio, queridas amigas, este espacio es el espacio del laboratorio in vitro. ¿Qué significa fecundación in vitro? Fecundación in vitro es que tomamos un espermatozoide de tu esposo y el óvulo y con este aparatico que se llama micromanipulador, con este aparato realizamos la inyección o la entrada del espermatozoide en tu óvulo. Esta puntica tiene el espermatozoide y esta puntica tiene el óvulo y ahí se van a encontrar, que es lo que muchas pacientes no pueden realizar por la vida divertida, por la vida natural. No encuentran el espermatozoide, no se encuentra con el óvulo y nosotros acá los encontramos con el laboratorio y el micromanipulador. Luego de que se hace el encuentro entre el espermatozoide y el óvulo, esa fecundación, estas celulitas van a unas incubadoras, que son estas. Estas incubadoras mantienen la temperatura, 37 grados, concentraciones de CO2, medios de cultivo especiales para que tu bebé comience a crecer. Esta es la primera cuna de tu bebé. Cada una de estas cajitas tiene a una pareja. La casita 1 tiene a una pareja, la casita 2 tiene otra, la casita 3. Y acá, en estas cajitas pequeñas, se guardan los bebés. Estas cajitas pequeñas contienen los embriones que están creciendo para luego transferírtelos al útero. Estas incubadoras son el inicio de la vida. Acá comienza la vida en estas incubadoras. Acá es donde creamos tus bebés, con todo el cuidado y con todo el consentimiento para que podamos darle la satisfacción a ustedes, para que puedan tener su bebecito. Pero tenemos que hacer todas estas cosas. Tenemos que hacer todas estas cosas con toda la esterilidad y con todo el cuidado y profesionalismo para que puedan tener su bebé. Súper, súper. Y acá, ¿qué tenemos, Luis? Esta es una pantalla donde, no tenemos ahorita caso, pero es una pantalla donde se proyecta el momento. Yo, algunas veces, con los biólogos, que son los que hacen la inyección, yo me siento acá a mirar porque me gusta ver el momento en que un espermatozoide entra al obro para comenzar a crear el bebecito. En esta pantallita vemos la inyección del espermatozoide dentro del obro. Este microscopio es un microscopio donde, cuando sacamos los óvulos en sala de cirugía, vemos cuántos óvulos están buenos y cuántos no para inyectar. Esto se llama estereomicroscopio. En este microscopio vemos cuántos óvulos nos sirven para poder hacer el bebé. Porque algunas veces sacamos 10, 15, 20 óvulos y no todos los óvulos salen buenos. Eso es una cosa importante. Podemos sacarte 20 óvulos y de esos 20 óvulos te pueden salir unos 10 buenos o 15 óvulos buenos que son los que vamos a inyectar allá en el microscopio. Entonces, para eso sirve este aparatico. Y esto se llama cabina de flujo laminar para mantener las condiciones del aire completamente estériles para que no haya contaminación. Súper. Estos computadores, queridas amigas, me manejan el pH del crecimiento de tus bebés. El pH nuestro debe ser un pH entre 7.2 y 7.3. Esta computadora me dice en qué momento el pH está cambiando. Y esta otra computadora me avisa cómo están las concentraciones de CO2, cómo están las concentraciones de oxígeno. Aquí ahorita como abrimos una compuerta, entonces se aumentó los niveles de oxígeno porque entró oxígeno, pero luego volvió otras a nivelarse. Entonces, y esto tiene unas alarmas que me dicen, ojo que la compuerta uno, le está pasando algo a esos bebés, vayan rápido, algo están molestando a esos bebés allá, vayan rápido a ver qué fue lo que pasó, si se bajó el oxígeno, se bajó el CO2. Luego de que hacemos la fecundación, los bebés se quedan acá cinco días. Los bebés cinco días se quedan acá durmiendo. En esos cinco días tenemos que esperar o soñamos con que los obulitos que se inyectaron, si inyectamos por lo menos diez obulitos, ojalá tengamos unos cuatro o tres bebés. No todos los bebecitos van a llegar al crecimiento y van a ser transferidos. Si inyectamos diez huevitos, muy pocas pacientes, muy pocas pacientes van a tener diez bebés. No es así. Si inyectamos diez huevitos, más o menos un 30 o 40% de esos bebés van a sobrevivir hasta cinco días acá. Los otros bebecitos se quedan en el camino porque esto es como una carrera de los bebés, a ver quién es el rey o quién sobrevive más. La razón es porque no todos los óvulos nos salen buenos. Entonces a veces los demos bien, los inyectamos, pero los obulitos pierden energía. Entonces un obulito, por ejemplo, que sale con endometriosis, que sale con ovario poliquístico. Estos pacientes que han tenido endometriosis, ovario poliquístico, algunos de esos óvulos, no todos, no todos los óvulos, nos pueden salir con alguna alteración en su energía. Entonces el bebecito no arranca y no crece acá en el cultivo hasta los cinco días. El cultivo hasta los cinco días se llama blastocisto. El bebé se llama blastocisto. Cuando llega a los cinco días, entonces vamos acá y en esta camilla hacemos la transferencia, que ya se los había muestrado antes. Aquí hacemos la transferencia, miramos en el monitor y hacemos la transferencia ahí. ¿Y qué miras en el monitor? En el monitor miramos dónde vamos a poner al bebé. ¿Dónde vamos a poner al bebé? Generalmente ponemos un bebecito. ¿Por qué un solo bebé? Para evitar el embarazo múltiple. Oye, pero Luis, bueno, perdón, antes de la pregunta que te iba a hacer, ¿pero cómo ves esto? ¿Dónde pones la cánula? La cánula es una cánula muy suave que la colocamos dentro de la matriz, pero viendo con el ecógrafo dónde vamos a colocar. Tiene que quedar en todo el centro de la matriz. Con el ecógrafo, con un ultrasonido, lo estás viendo todo el tiempo. Con un ultrasonido. Ponemos uno o dos bebecitos, dependiendo de la edad. Si tienes más de 35, algunas veces ponemos dos bebecitos, de los que crecieron en la incubadora. Y si tienes menos de 35, generalmente ponemos un embrioncito, para evitar los embarazos múltiples. Ya no hacemos lo que se hacía antes, de poner cinco embriones o seis embriones. ¿Por qué? Porque hay una probabilidad altísima de que tengas un embarazo de trillizos. Y eso sería gravísimo. Un embarazo de trillizos ya no es lo ideal cuando hacemos tratamientos de fecundación in vitro. Oye Luis, ¿y qué les dirías tú a las personas que dicen, ¿cómo hago para tener gemelos? Sí, es un sueño de muchas parejas tener gemelos. Pero, y a veces nos dan embarazos de gemelos. Es cuando ponemos dos bebés, dos embrioncitos, que creemos que nos va a pegar solo uno, porque el otro iba como muy perezoso y no se quiere pegar. Pero algunas veces el otro recupera energía ya en la matriz, ya en el útero de las mamás, y se pegan los dos. Ese sueño de tener dos, algunas parejas me dicen, doctor, pues ya venimos en esto y si son dos, pues mejor felicidad o más felicidad, porque ya tenemos la parejita. Pero lo ideal siempre en los tratamientos de fecundación in vitro, queridas amigas, es de a uno, porque el cuerpo de las mujeres está hecho para tener de a un bebecito, no de a dos. ¿Cuál es el problema cuando ponemos dos bebecitos y tienes un embarazo de gemelos o de trizos? Que no van a llegar a los nueve meses, a los nueve meses. Entonces un embarazo de gemelos generalmente se queda como en los ocho meses, o en los siete meses, y haces un trabajo de parto prematuro, y la idea es que tus niños nazcan maduros, nazcan a los nueve meses. Entonces por eso, en las clínicas de fertilidad, en el mundo entero, se está tratando de que tus bebés, tu barriguita, solo tengas un bebé. A veces se nos pegan dos, pero bueno, no es lo que usualmente nos pasa, no es lo que usualmente nos pasa. Y cuando quieren dos, pues tratamos de persuadirlos un poquito para que sea uno solo, y no después cuando estén embarazadas, pues tengan el riesgo de embarazos, o que terminan antes del tiempo, embarazos, partos, prematuros. Esa era la idea, solo poner un bebé. Perfecto. Amigas, amigos, estamos en Bogotá, Colombia, estamos en la clínica Cornel, es una clínica de fertilidad. Anoté el nombre abajo, lo pueden ver, anoté también el nombre del doctor, DR Cáceres Fertilidad, así lo pueden encontrar en otras redes sociales. Elip dice, sí, deseo tener un bebé, pero no he podido. Pues ya le comenté aquí, Elip ya tiene el nombre, y además está usted muy cerquita, está en Ecuador, está aquí muy, muy cerca de Bogotá. Nos preguntan, Luis, Elena Castro, ¿hasta cuántos años me puedo embarazar? En teoría, con las técnicas de reproducción asistida, en el mundo entero, se dice que hasta los 50 años. ¿Qué es lo que pasa? Que a los 50, la materia prima, los óvulitos, ya no tenemos óvulos, porque los óvulos se van acabando desde los 15 años, comienzan a perderse. Entonces, si una mujer tiene 47 años y quiere tener un bebé, pues necesitamos ver qué cantidad de óvulos tienes. El 95% de las mujeres a los 45 años o 40 años para arriba, tiene muy poquitos óvulos, y pues no tenemos la suficiente materia prima para hacer todo esto que hacemos en el laboratorio. Entonces, la edad no importa, la edad, el tope en el mundo entero es hasta 50 años. Lo que nos preocupa es que a los 47, 49, 45, 43, ¿qué es lo que está pasando en el mundo entero? El fenómeno social es que ahorita no queremos tener bebés a los 20, ni a los 30, porque tenemos que cumplir nuestras tareas profesionales, cumplir con la maestría, ir a estudiar o a trabajar en diferentes partes del mundo. Y nos llegan los 40 años, y ahí es cuando comenzamos a tener el deseo de ser padres. Entonces, a los 40, a los hombres no nos pasa tanto, pero también puede ocurrir que el semen o la calidad de los espermatozoides se deteriora un poquito después de 40, 45 años. Sin embargo, nosotros tenemos una cantidad grande de espermatozoides que ahí nos vamos recuperando. Cada vez que hay una eyaculación, a los 3 días, volvemos a tener 40, 30, 20 millones de espermatozoides. Pero los ovulitos están contados. La dotación de ovulos está contada. Cada vez que tú cumples años, tienes menos ovules. Entonces, si nos esperamos hasta los 40 años, 45, para hacer un tratamiento de fecundación in vitro, lo podemos hacer. Pero la energía de los ovulitos a veces no nos da para que puedan crecer en las incubadoras que te mostré. Entonces, ahí es cuando ahora estamos proponiendo que no guardes todos los ovulitos o todos los huevitos en el mismo canasto. Si tienes 30 años, puedes guardar parte de esos ovulitos en otro canasto, que es lo que se llama la congelación de ovulos, para guardarlos ahí por si a los 40 años, cuando ya tienes esos deseos grandes de ser mamá, puedas sacar de ese canastico donde guardaste 10 años antes unos ovulos jóvenes detenidos en el tiempo y con toda la energía. El mensaje es, ojo con los ovulitos porque después de 35 años los ovulos pierden energía, se nos dañan, se nos dañan. No significa que no te puedas embarazar con tus propios ovulos a los 45, pero es muy baja la probabilidad. No significa que eres estéril a los 40, pero sí declina la fertilidad comparado con los 20 años. Claro. Entonces, muchas pacientes que veo me dicen, doctor, pero mi mamá no tuvo ningún problema para tenerme, ¿por qué yo tengo tantos problemas? Porque tu mamá te tuvo a los 19, a los 20, y tú estás buscando en un bebé a los 40. Entonces, la energía de los ovulos es diferente cuando cada vez cumples años. Entonces, el mensaje es, si quieres tener un bebé a los 43 y tienes 30, puedes guardar los ovulos para utilizarlos a los 43, si es que los necesitas, porque puede que quedes embarazada por la vida natural a los 43 años, y no necesitas hacer nada de esto. Perfecto. Amigas, amigos, toquen la pantalla, denle muchos toquecitos. Permítanme, déjenme ver aquí donde cambio la... Aquí está. Aquí está, aquí está. Toquen la pantallita, denle muchos toquecitos, así, 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 así. Denle corazoncitos para que vengan más y más personas. Estamos en Bogotá, Colombia. Estamos en la clínica Cornell. Estamos platicando con el doctor Luis Cáceres. Dice aquí María Guadalupe. María Guadalupe, guau, impresionante. Sí, miren. Ay, perdón. Impresionante. Miren, volvemos a ver. Aquí está la incubadora. Es impresionante, sí. Jacqueline, ¿puedo tener bebé? Yo no podía tener bebé. Mi médico dijo que tengo que hacer inseminación, pero antes nos dijo. Ya no leo más. Allá abajo pueden ver los datos de la clínica y el nombre del doctor. Dice Violeta, qué hermoso live. Muchas gracias, doctor. Sí, esto es algo maravilloso. Rosa dice, yo quiero uno. Pues ya está. Mire, ahí está. Escríbele al doctor. Búsquelo, escríbale. Ya tiene el nombre de su cuenta en otras redes aquí abajo. D.R. Cáceres. Fertilidad. Tengo un problema genético, pero es mínimo a lo que entiendo y solo con in vitro puedo ser mamá. Pues Cindia también. Busque al doctor Cáceres. Platique con él. Ahora solo espero los estudios. Excelente. Midor está muy, muy fascinada con el tema, con el live. ¿En dónde se encuentra? Estoy en Bogotá. Estamos en Bogotá, Colombia. Estamos en la clínica Cornell con el doctor Luis Cáceres. D.R. Cáceres Fertilidad. La pregunta que no podía faltar, Luis. ¿Cuánto cuesta el procedimiento? Me interesa, me interesa, me interesa. Esa es la pregunta que todas quieren hacer. Mira, hay diferentes técnicas de reproducción asistida. Entonces los precios varían si te tienes que hacer una inseminación artificial, que es solamente preparar el semen de tu esposo, capacitarlo y con un catéter colocar el semen de tu esposo en el fondo del útero. O si tienes que hacerte una fecundación in vitro, pues ya el costo es diferente. Pero no te voy a hablar de costos ahorita, te voy a hablar más de deseos, de proyectos. Si estás con un proyecto gigante, si tienen los deseos gigantes de ser papás, de ser padres, pues el costo pasa a un segundo plano. Ahí van a estar los datos donde si quieren averiguar por costos y esto, ahí pueden consultar en el WhatsApp, te lo vamos a poner, cuánto podría costar una inseminación artificial o una fecundación in vitro. Pero lo más importante es que tengan las ganas, que tengan el deseo. Y no se frenen tanto pensando en tener un bebé hasta los 47, 49 años. Yo sé que eso es lo que está pasando ahorita, pero si tienes 30 y quieres tener bebé después de los 40, ojo con la criopreserva. Piensa en guardar los ovulitos para que puedas tener un vacat de óvulos para un futuro si los llegas a necesitar. Muy bien, muchísimas gracias. Déjame seguir leyendo. Ya les volví a anotar aquí los datos del doctor. Permíteme, dice, si estoy con menopausia, ¿puedo embarazarme? Si estás con menopausia, a ver, depende. La menopausia, hay algunas mujeres que hacen menopausia prematura, es decir, antes de 40 años. Claro que te puedes embarazar, pero nos toca, acuérdate que la menopausia es porque se nos acabaron los huevitos. La dotación de óvulos a algunas mujeres se les acaba antes de 40 años, es lo que se llama menopausia prematura. Entonces ahí te puedes embarazar. Si tu matriz está buena, si tu cuna está buena, si tu útero está bueno, podemos embarazarte, claro, con óvulos donados, con óvulos de donantes. Y si tienes una menopausia, pero tienes más de 50 años, tienes 55 años de esta menopausia, no es ya recomendable en el mundo entero que tengas un embarazo después de 50 años, porque sí hay un riesgo alto de que hagas hipertensión, diabetes. En el mundo entero, antes de 50 años. Perfecto, nos saluda Mayra, ¿cómo está? Mari dice, yo tengo genem, ¿qué es genem? No, no entiendo esa parte. Elip de acá de Ecuador nos dice, yo quisiera una niña. ¿Sí se podría hacer eso con ese procedimiento? Sí, no es lo que generalmente hacemos, pero cuando hacemos los embriones y los embrioncitos que están acá, se puede hacer con estos aparaticos, un aparato similar a eso, se puede hacer una biotcha del bebé, un estudio genético del bebé y analizarlo antes de transferírtelo. Cuando hacemos la biotcha, el bebé va a unos tanques de nitrógeno y se quedan congelados ahí esperando el resultado de si es niña o niño. Generalmente lo hacemos cuando hay enfermedades que se pueden transmitir de los papás y no pueden tener, por ejemplo, una niña, porque puedes desarrollar una enfermedad si la que viene es una niñita. Entonces sí se puede hacer un diagnóstico genético para implantación, claro que sí lo hacemos. Muy bien, Maribel nos dice, tengo gemelitos y naturales, malitos, qué bueno. Vicky, ¿es muy caro? No, esto no es tan costoso. Lo costoso es o lo difícil es tomar la decisión. Muchas mujeres se quedan pensando 5 años, 10 años en tomar la decisión, se mueren por ser mamás y han devorado mucho eso. No les estoy echando la culpa de nada, pero si quieren ser mamás, ese es el sueño de todas y lo pueden hacer, lo pueden hacer. Con estas técnicas siempre tenemos una alternativa para lograrles el sueño, para poderlas acompañar. Muy bien, muchas gracias, es que sí dicen que les han dicho que es caro, no es tan caro y ahora el precio depende de qué tipo de procedimiento desean. Yo lo que les sugiero es que busquen al doctor Luis Cáceres, ya les dejé su dirección, nuevamente la anoté ahí abajo, DR Cáceres Fertilidad en otras redes sociales y pueden consultar con él en línea, él les puede dar una asesoría, les diré que hace poco recibiste una paciente, ¿de dónde? De acá de Bogotá, de acá mismo de Bogotá. Pero vino una paciente de otro país. Sí, 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 vino una paciente de Ecuador. De Ecuador, también. Sí, 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 estuvimos hablando. Sí, Carmen, gracias, cuando viene Bolivia trataré, pero la verdad no me es fácil. Cristi, ¿qué son las atipias? Vaya con un especialista en colposcopía, Cris, porque probablemente se refiera a virus del papiloma. Yo quiero tener bebé, pero no puedo porque tengo quistes. Entonces, estos tratamientos que haces con estos aparatos, con estas incubadoras, con todo esto que estamos viendo acá, esta preciosura de laboratorio, incluye la posibilidad de que mujeres con los famosos quistes se puedan embarazar. Claro, que es el ovario poliquístico. Ahora, no todas las pacientes que tienen ovario poliquístico necesitan una técnica de estas. No todas, no todas necesitan. Lo que ocurre es que algunas pacientes tienen ovario poliquístico y aparte de eso, el espermatozoide no está ayudando mucho. Entonces, por eso es que algunas pacientes con ovario poliquístico tienen que ir a una fecundación in vitro, porque el factor o el causal de la infertilidad es también el espermatozoide. Entonces, lo que hacemos es que si el espermatozoide es muy lento, no es capaz de subir hasta allá, hasta la trompa, hacemos un bypass con todas estas cosas que tenemos acá y agarramos el espermatozoide con esta pincita y sostenemos el lóbulo acá y metemos el espermatozoide acá en este microscopio. Entonces, no todas las pacientes con quistas en los ovarios tienen que ir a fecundación in vitro o a inseminación artificial. No todas, no todas. Solo las que tienen también un componente de factor masculino donde el espermatozoide no está logrando fecundar. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias. Amigas, amigos, toquen la pantalla, denme toquecitos. Llevamos muy poquitos likes. Oiga, ¿qué pasó? ¿No? Denle muchos corazoncitos, que vengan más y más personas a vernos porque vamos a estar solo un momentito más y nos retiramos. A ver, déjenme leer qué otros comentarios, qué otras preguntas. Yo elegí ovodonación y ahora estoy en espera de mi resultado de prueba beta. ¿Qué es ovodonación? Vodonación es las pacientes que no tienen los óvulos, se acabó la dotación de óvulos y necesitan de una mujer joven entre 20 y 30 años que les done sus ovos. Eso significa ovodonación para poder tener la materia prima para ser el bebécito. Muy bien, dice aquí, tuve a mi bebé hace dos años, lo tuve por cesárea. ¿Es adecuado que me embarace de nuevo? La tercera cesárea o una tercera cesárea puede acarrear algo de riesgos con la placenta, placenta ácreta, pero no necesariamente, no necesariamente. Hay muchas maneras de prevenir algunas complicaciones que puedes tener en una tercera cesárea. Lo puedes tener, lo puedes tener. Muy bien, Jacqueline nos dice, hola, yo soy jovencita, 18 años, Dios me regaló un par de gemelitas, qué bueno, felicitaciones, Jacqueline. Aidy nos hace una pregunta muy sensible. ¿Qué se puede tomar para ovular? Sí, hay medicamentos que se llaman inductores de ovulación y hay inyecciones que se llaman gonadotropinas también para inducirte la ovulación, para que crezcan los huevitos. Depende del caso, depende del caso, uno puede o colocar medicamentos que se llaman inhibidores de aromataza, o colocar inyecciones que se llaman gonadotropinas para estimular el crecimiento de tus ovulación. Perfecto. Amigas, amigos, no se trata de que ustedes se prescriban, no se trata de que ustedes se receten ningún medicamento, vengan con el experto, acudan con el experto, pidan una cita, una consulta con el doctor DR Cáceres, fertilidad. ¿La sospermia tiene tratamiento? Sí, 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 sí. La sospermia la manejan nuestro equipo de urólogos y en la sospermia lo que ocurre es que toca mirar si es una sospermia obstructiva o es una sospermia secretora. Si es una sospermia obstructiva, ¿cuál es el ejemplo más clásico de la sospermia obstructiva? La vasectomía, el hombre que se mandó a operar. Entonces, si hay alguien que se mandó a operar y quiere tener otro virus, hizo la vasectomía, se puede o volver otra vez a recanalizar, o si no queda bien recanalizado, no funciona la cirugía, se puede ir a hacer una biocha del testículo y de allá recuperar los espermatozoides. Y en el caso de la sospermia secretora, que son esos pacientes que han tenido, por ejemplo, infecciones virales como las paperas, parotiritis, pues allá vamos a buscar los espermatozoides al testículo y miramos a ver si logramos encontrar. Generalmente se puede hacer una técnica de fecundación in vitro dependiendo de si es obstructiva o secretora, podemos tener una solución. Perfecto. Quiero tener un bebé, tengo 23 años, pero no puedo embarazarme. Paola, DR Cáceres Fertilidad, búsquenlo en otras redes sociales, escríbale, pídale una consulta en línea y va a tener una magnífica opción para lograr su objetivo. ¿Cuánto cuesta? Ya lo comentamos, Evi, hay varios precios, depende del tipo de técnica, la técnica que necesiten. Llevo más de seis intentos y aún no tengo resultados. Dice Gaby, ¿cuántos intentos de fertilización in vitro, de inseminación artificial podrían hacerse? Gaby, cuando hay varios intentos y no quedas, ahí nos toca analizar varias cosas. Y una de las cosas que estamos analizando ahora es cuál es la receptividad que tiene tu matriz. Hay una técnica que se llama la técnica de receptividad endometrial, análisis genético de los genes que están en tu endometrio, para ver en qué momento es que tú abres la ventana para recibir a tu bebé. Entonces, ese análisis lo podemos hacer. Es común ver ese tipo de casos. Los pacientes les han hecho varias transferencias, pero resulta que estamos transfiriendo el bebé cuando tú tienes la ventana cerrada, cuando no has abierto la ventana. Entonces, con ese estudio, que se llama análisis genético de la receptividad endometrial, nos va a decir a Gaby, Gaby, hay que pasarle el bebé el día tal a la hora tal. No se la pase en ningún otro momento porque no se le va a entrar el bebé. Entonces, ese test es un test que nosotros hacemos en pacientes que han tenido fallos de implantación. Excelente. Muchísimas gracias, Luis. Sigan compartiendo, sigan tocando la pantalla, siganle dando toquecitos y toquecitos a la pantalla. Tic, tic, tic y toc, toc, toc. Y muchos corazoncitos para que vengan más y más personas. Ya estamos casi terminando. Estamos con un poquito de prisa. No podemos estar demasiado tiempo acá. Tengo 39 años. ¿Será que no me puedo quedar embarazada? Claro que sí. Claro que se puede quedar embarazada. Lo que ocurre es que ha declinado un poquito la fertilidad. Entonces, la posibilidad es un poco menor de cuando tenías 29. Pero claro, le puedes embarazar. Perfecto. Jordi nos saluda desde Perú. Qué bueno que están siguiéndonos también. Sigan la cuenta, segundoopinion.bdvictor.mdmarine. Estamos en todas las redes sociales. Búsquenos aquí y en otras redes también. O que tengo que inseminarme. Soy de Chile. Yaxia le decía. El primer paso muy importante es pida una consulta en línea con el doctor Luis Cáceres, DR Cáceres Fertilidad. Búsquelo así en redes sociales. Haga una cita con él y le va a dar la mejor orientación. Me unieron ahora. Soy de República Dominicana, pero muy buena la información. Qué bueno que le guste. Compártanlo, compartan el live. Denle toquecitos a la pantalla. Denle corazoncitos que vengan más y más personas. Compartan el live con sus amigas, contactos, familiares. Buenas tardes. Soy de Bolivia. Tengo 35 y puedo embarazar. No sé si es pregunta, es duda o me está firmando o me está compartiendo, pero ¿35 años se puede embarazar más? Claro que sí, claro que sí. ¿Sí? ¿Cuántas inseminaciones artificiales se pueden hacer? Sí, sí. Después de ser, se puede hacer una cada mes. Lo que pasa es que la probabilidad de que queden embarazadas con una inseminación no es del 100%. Cada vez que hacemos una inseminación artificial la probabilidad es como 10, 12%. Es decir, si en este mes de febrero vamos a inseminar a 100 parejas, solo se nos van a embarazar 12, más o menos, o 14 o 15, no se nos van a embarazar a las 100. Para el mes entrante nos quedan 90 parejas para inseminar y se nos van a embarazar no las 90, sino se nos embarazan otras 10 y nos quedan 80. Hasta, podemos hacer hasta 6 inseminaciones. Si luego de 6 inseminaciones y dependiendo también de la edad, si tienes 40 años, una inseminación artificial no sería como la alternativa de técnica ideal. Pero uno podría hacer hasta 6 inseminaciones. Si luego de 6 inseminaciones no lograste el embarazo, pues lo que está ocurriendo es que el espermatozoide, a pesar de que estamos colocándolo más cerca al óvulo, no está entrando. Entonces nos toca agarrar el espermatozoide de la mano y meterlo en un micromanipulador como estos y ahí sí se soluciona el problema. Perfecto, doctor, yo quiero una niña también, pues escríbale al doctor de RKC de Sertilidad. Acuérdense, anótenlo. Los voy a anotar aquí abajo otra vez. Los voy a anotar. Déjenme ver. Sí, díganme si lo pueden ver. Aquí estoy anotando sus datos. Díganme si lo pueden ver, por favor. ¿Cuánto cuesta? Buenas tardes. Ah, hay una pregunta también. Yo quiero un niño, tengo 32. Pues igual, Mica, ya le dejé ahí los datos, escríbale al doctor. Tania nos dice, ¿me puedo embarazar? Tengo un leve descenso de mi matriz y tengo 22 años. se puede embarazar. Sí, perfecto. Sí se puede, sí se puede, escríbanle al doctor, consulten con él. ¿Cómo es la consulta en línea? Sí, llamas al WhatsApp 328-3135-04 y ahí te contesta Lisette. Lisette te va a agendar la cita por la consulta virtual. Tengo barrio poliquístico, ¿qué tratamiento debo llevar? Mira, Belén, platicamos de esto con el doctor la semana pasada. El live está grabado en otras plataformas. Búscanos en otras plataformas con el mismo nombre de cuenta que aquí en segundaopinion.b de Víctor M. de Marín. Búscalo y está todo el live completito del doctor. Mi doctor dijo que no puedo conservar el embarazo cuando son niñas. ¿Qué pasa con eso, López? No, 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 no. No, no tiene nada que ver si es una niña o un niño. Tu embarazo puede seguir. Dice Ani, ¿se puede quitar el hipotiroidismo? No me he embarazado y tengo quistes. Sí, 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 sí. Manejo, es manejo. Hay que manejarlo con hormona tiroidea. Claro, claro, se puede hacer el tratamiento, debe estar, claro que se puede controlar perfectamente si no lo han hecho. Creo que tiene que valorar la posibilidad de otro médico y aquí tenemos un excelente especialista en el tema, así que él, además de fertilidad, maneja temas de endocrinología. ¿Cómo sería hacer la consulta? Ya le comenté, Mari, si te gusta, búsquelo también aquí en otras redes sociales. DR, cáceres, fertilidad, con miomas, ¿puedes encargar bebé? Con miomas, sí, depende de la localización topográfica que tenga el mioma. Si el mioma está ubicado en el sitio donde se va a implantar el bebecito, ahí sí puede haber una dificultad y nos toca retirar primero ese mioma para luego, sí, pues tener un bebé de la forma natural o colocarlo ahí ya hecho en una técnica de fecundación. Pero si el mioma está localizado en otros sitios fuera, depende del tamaño, son tamaños muy grandes algunas veces si operamos antes de hacer estas técnicas de fecundación en vietro para no perder todo el trabajo porque un mioma muy grande nos puede afectar un poco la irrigación de la sangre que llega al bebecito. Perfecto, Beri y Paola nos hacen la misma pregunta, disculpa, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde están localizados? Estamos en Bogotá, estamos en Bogotá. En Bogotá, ¿de dónde son? El doctor es colombiano, yo soy mexicano, colombiano, estamos en Bogotá en este momento, ¿se puede quitar el hipotiro? Con 44, ¿me puedo embarazar? Sí. ¿De qué depende que te puedas embarazar o no con 44? De la calidad de los obulitos y la cantidad de obulos que tengas. Hay que hacer un intento, sacar los obulitos y mirar qué tanta buena calidad tienen esos obulos, ¿de acuerdo? Acuérdate que la calidad es diferente cuando tienes 44 que cuando tienes 24. Hablo de calidad a la energía que tienen esos obulitos. ¿sí? Sobulos, tienen que tener suficiente energía para que comiencen a crecer las celulitas de tu bebé. Perfecto. López Lúa contesta una pregunta, está ubicado en Colombia, así es, están en Bogotá, estamos en Bogotá, Colombia, nueve años con mi pareja y nunca me cuidé y nunca me embaracé. Entonces, hay que mirar ahí o si tienes las trompas tapadas, hay que hacer un estudio para mirar si las trompas están obstruidas o no, hay que hacer un estudio para ver si estás ovulando o no y hay que hacer un estudio de espermatozoides para ver si tu pareja tiene espermatozoides de buena calidad o de regular calidad que toque mejora. Perfecto. Mi hermana le han dicho, nos habla un hombre, Alejandro, que se le tapan los ovarios, eso le dicen a su hermana. ¿Es posible que afecte eso para estar embarazada? Seguramente estaba hablando el día que se tapan las trompas, están pegadas los túneles por donde pasa el espermatozoide y encontrarse con el ovulo. Muy bien. Se puede, doctor, se puede menstruar y no ovular y ¿qué es lo que se desprende? Sí, lo que se desprende es la pared, la pared interna del útero que se llama endometrio. Esa pared crece como un jardincito todos los meses dependiendo de la cantidad de estrógeno que tú produzcas. Entonces, haz de cuenta que es como un jardín que crece un pastico y al final del mes ese jardín se desprende para volver otra vez a crecer en el siguiente ciclo. Cuando ya no hay estrógenos, no hay óvulos que produzcan hormonas para hacer crecer ese jardincito es cuando llega la menopausia. Muy bien. Dice que si hay una paciente que si se puede hacer fertilización in vitro, ¿cuánto cuesta? Bueno, ahí en Doctor Cáceres Fertilidad hablan con Lice, Lice les puede contactar con Patricia para que Patricia les asesore un poco en el tema. Oye, ¿y la consulta en línea cuánto cuesta? Nos pregunta Dani desde Ecuador. Llámate a Lice, llámate ahí y ahí te dan toda la información. Perfecto. Fanny, ¿de dónde son? El doctor es colombiano, yo soy mexicano. ¿Cómo se quitan las hemorroides? Vaya con un buen proctólogo, yo tengo más de un mes con la regla, ¿qué puede ser? Vaya con un ginecólogo a que la revisen, que le hagan estudios hormonales, que le hagan un buen ultrasonido y le van a dar la causa. Tengo 38, tengo miomas y he tenido dos abortos, ¿qué hacer? Sí, hay que mirar si son los miomas los que están causando la hipertilidad, si los miomas están ubicados donde se están implantando tus bebés o si no, primera cosa que hay que descartar. Y segundo, hay que mirar la calidad de embrioncitos que estás teniendo. De pronto, los embriones no han sido de buena calidad porque no están creciendo como deberían crecer y se pueden caer. Entonces, ahí podemos hacer unos análisis genéticos de los embriones cuando hacemos todo esto en fecundación in vitro y podemos analizar los embriones y hacerte la transferencia de los embriones que están sanos para que no te pase eso. Pero antes, hay que descartar que no sean de mal implantación o con esto también porque ahora estamos hablando de la microbiota en el endometrio. Entonces, algunas veces tenemos el super embrión, tenemos el super útero, pero el útero está contaminado con algunas bacterias. Es lo que analizamos ahora como el microbiota endometrial. Entonces, hay algunas bacterias que están en el útero que pueden producir fallos en la implantación o fallos en que el embarazo siga herano. Eso lo podemos analizar también. Perfecto. Amigas, amigos, estamos en la clínica de fertilidad Cornell con el doctor Luis Cáceres de R. Cáceres Fertilidad. Estamos platicando acerca de los procedimientos de reproducción asistida. Estamos dentro del laboratorio donde inicia la vida. Compártanle like, compártanlo, denle toque, citos en la pantalla, denle corazoncitos, ya casi nos vamos. Nos preguntan aquí también, Luis, ¿qué se debe hacer si mi pareja tiene espermas débiles? ¿Les damos vitaminas? No, ¿les damos vitaminas? ¿Hay vitaminas para espermatozoides? Hay antioxidantes, hay antioxidantes, podemos darle zinc, selenio, ácido fólico, coenzima Q10, L-carnitina, vitamina D, vitamina C, claro, todos esos antioxidantes pueden actuar, por ejemplo, en la cabeza del espermatozoide para que no se dañe el DNA, que es donde está el DNA, con ácido fólico. Un antioxidante como el selenio, el zinc, actúan a nivel de la cola del espermatozoide para que les dé propulsión y se puedan mover, pero hay que investigar más si están así porque tu pareja está hipertenso, está con obesidad, está con un azúcar alto, está oxidado, hay que mirar si tiene otra cosa que le esté generando eso. Perfecto. Hablaban aquí de endoservicitis crónicas, sí, sí se puede tratar, el tema es que vaya con un especialista en colposcopía para que lo trate. Muchísimas gracias, Marisol, por compartir el dato del doctor. Soy de Perú, tengo 41 años, mi periodo es irregular, no me puedo embarazarse, pues Karen se está tardando, busque al doctor de RKC de desfertilidad, platique con él, pide una cita con él y va a ayudarle mucho, va a ver. Tengo un pólipo endometrial, ¿puedo tener bebé? El pólipo es de 3 milímetros. Sí, pero hay que retirarlo, hay que retirarlo porque los pólipos pueden producir infertilidad. Muy bien, Galupita dice que si el doctor tiene TikTok, no está en otra red, está en Instagram, ya pronto estará acá y en Instagram, ya les dije, ahí lo pueden localizar también. Hacen el método ropa, ropa, ay, ¿qué es eso de la ropa? Sí, 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 ese es el método para cuando hay dos mujeres que quieren tener una familia, claro que sí lo hacemos. Perfecto, ¿y se puede hacer cuando hay esplenomegalia? Depende de cuál es la causa de la esplenomegalia y que no tengas alguna, por ejemplo, una cardiopatía asociada que te contendique estar embarazada. Hay que evaluar el caso. Perfecto, ¿es diferente si tienes esterilidad primaria a esterilidad secundaria? Sí, la esterilidad primaria es que nunca te ha salido una prueba positiva de embarazo. La esterilidad secundaria es que ya te ha salido prueba positiva pero no has podido volver a quedar embarazada. Muy bien, ¿es muy cara la operación para quitar miomas? Depende de la técnica que se use, de la clínica que escojas, se puede hacer también una cirugía abierta con una cesárea o una cirugía por la paroscopio para hacer la cirugía de los miomas, pero depende de la técnica. ¿Qué es un estudio ECO-Doppler? Un estudio ECO-Doppler es una ecografía donde se evalúan con el Doppler las resistencias con que o las presiones con que pasa la sangre del útero a tu bebé. Entonces, a veces la presión de esa sangre de esas arterias en el útero está muy alta y eso puede generar algún problema de aborto. Entonces, se puede medir con el Doppler las resistencias, las presiones. Perfecto, Decidez de Salud desde Venezuela, muchas gracias Cris, anóteme su pregunta en cualquiera de los videos de la cuenta yo le contesto después, es otro tema, es normal, también anóteme su pregunta Ángeles y luego le contesto, buenas tardes, ¿cómo está? Alexandra Rojas, busque al doctor, aquí ya le anoté varias veces sus datos, se lo vuelvo a anotar en este momento, DR Cáceres Fertilidad, me ligué, deseo tener más hijos, una pregunta bien frecuente. ¿qué opciones les puedes ofrecer y hasta qué punto influye la edad y el tiempo de operada? Entonces, hay dos factores que pueden influir, si estás operada para no tener hijos, tienes 44, ahí tienes dos dificultades, uno toca reoperarte para recanalizar y lo otro, mirar cuál es tu reserva de ovos. Hay una cosa que hacemos nosotros en reproducción asistida y es que cuando hacemos la cirugía para recanalizar, hay un riesgo y es que puedes quedar embarazada en una trompa después de esa cirugía, entonces, haces embarazos extrauterinos. Entonces, si tienes más de 35 años y quieres tener otro bebé y te operaste, lo que hacemos es de una vez una fecundación in vitro, sacamos los huevitos del ovario y los llevamos al laboratorio para inyectarlos y no exponerte a que corras el riesgo de que tengas un embarazo en una trompa que se operó para recanalizarte y pues terminas con otra, con un problema diferente. Entonces, cuando tenemos cirugías de ligadura de trompa, lo que hacemos es evaluamos la edad y si eres mayor de 35, te vas de una vez mejor a una fecundación in vitro para evitar otros problemas. Sol Ross, acerca del método ropa, ya le habíamos comentado que sí, está en Estados Unidos, pues véngase a dar una vuelta acá a Bogotá, además la va a pasar muy rico, se come sensacional, va a encontrar gente muy linda, así que véngase y acá la pueden atender, busque al doctor DR Cáceres Fertilidad, permita un momentito es que se me movieron todos los mensajes, se llena el chat y se me mueven, doctor DR Cáceres así hay que buscarlo, sí, DR Cáceres Fertilidad, soy Yajaira, tengo 4 hijos 37 años y a los 34 años sacaron todo útero y un ovario, quería saber qué quieres saber, cuéntenos a qué se debe, y otra vez se movieron, se nos llena el chat, a qué edad se debe, cuánto generar, no, no, no entiendo la pregunta, yo no veo mi menstruación, solo tengo síntomas, hay una mujer aquí que dice que no menstrua, que solamente tiene síntomas, otra mujer que no menstrua después de dejarse de aplicar ampolletas anticonceptivas y otra mujer que no menstrua y tiene 28 años de edad. Sí, entonces ahí toca mirar bien cómo es la reserva de ovos, porque puedes tener, lo menos probable es que haya se ha hecho una menopausa en la enfermedad, lo menos probable, 1%, lo más probable es que tengas un bloqueo hormonal por las inyecciones que te pusiste para planificar y eso hace que no se renole la ovulación. Perfecto, es normal, es normal, a ver, sigo, amigas, amigos, sigan compartiendo el app, sigan tocando la pantalla y sigan dándole corazoncitos, ya nos detuvimos, como que ya se enfrió el tema, yo no veo mi menstruación, yo ya lo comenté, ¿son peligrosos los quistes simples en un ovario? No, no son peligrosos, hay unos marcadores ecográficos que nos dicen si son peligrosos o no, cuando es un quiste simple, la gran mayoría de las veces son veñinos. Sí, tengo 32 años, me operaron para no tener más hijos, hoy quiero tener más hijos, ¿qué posibilidad? ya lo comentó el doctor, puede ser, hay que tener una valoración, una consulta de valoración para que le expliquen acerca de los métodos quirúrgicos, una cirugía para recanalizar la trompa y la posibilidad de fertilización in vitro, tengo un hijo, tengo colocado el implante, pero me baja todo, vaya con el médico que le colocó el implante para que la revise, es un efecto secundario frecuente, soy Yajaira, ya lo leí, en mi periodo ya yo tuve cáncer de mama, miren, las preguntas que no sean del tema de fertilización in vitro, déjenmela en un video de aquí de live, de mi cuenta, en el que deseen, yo les contesto más tarde o mañana, ¿cómo saber si eres fértil? Sí, entonces, primero, mirando tu reserva de óvulos y segundo, mirando las trompas, entonces, la reserva de óvulos para mirar qué dotación de óvulos tiene y segundo, mirando las trompas si están obstruidas o no, las trompas son los dos túneles que conectan el ovario con el útero para que se logre la frecundación, con estos dos echámenes puedes saber si eres esterilón. Perfecto, hace unos días tuve un desprendimiento de placenta, ¿volverá a ocurrir? Es difícil, muy difícil predecirlo, carito, déjeme su pregunta en uno de los videos de la cuenta, yo le contesto más tarde, tengo un hijo, no me puedo embarazar, no usado métodos anticonceptivos, busque al doctor de RK Ceres Fertilidad y tenga una consulta con él, una consulta en línea le vendría muy bien, ¿por qué tu regla no te baja? Tengo un gano inflamado, no encuentro al doctor, ya le dejé el nombre, se lo vuelvo a anotar, ahí está anotado, búsquelo, claro que sí, ahí está, se lo juro, yo lo vi hace un ratito ahí, tengo un solo ovario y desde mi operación solo he menstruado dos veces, ¿es normal? tiene un solo ovario y hay que mirar cómo está ese ovario, el ovario que te dejaron, cómo están los óvulos, si tienes buena dotación o no, hay que hacer el estudio de hormona antimuleriana, bueno, para mirar si estás ovulando o no, si ese ovario está funcionando. Perfecto, Yuser dice, tuve un embarazo ectópico a los 20, me sacaron una trompa, ahora tengo 42 años, 22 años después y no me he embarazado. Sí, estás primero funcionando con una sola trompita y lo otro, vuelvo y repito, la dotación de ovos a los 42 no es la misma, tienes muy poquitos ovos y la calidad puede estar un poquito deteriorada, pero no es imposible, ahí hay que mirar qué se puede hacer. Ok, Vicky Chicas dice, llevo dos años tratando de embarazarme, me hice exámenes y una ecografía y todo normal, ¿qué estará pasando? ¿Será que realmente está todo normal, Luis, o será que algo más está detectado? Algo está pasando que no se están encontrando el espermatozoide, pero no está siendo lo suficientemente fuerte para fecundar y entonces ahí, pues sí sabemos qué está pasando, no se están encontrando y para eso hacemos un bypass, ¿sí? Que es como un puente para cortar todo ese camino que tiene que recorrer el espermatozoide y poder entrar al ojo. Muy bien, muy bien, Luis, muchísimas gracias. Amigas, amigos, estamos en la clínica Cornell, en la clínica de fertilidad del doctor Luis Cáceres de R. Cáceres Fertilidad y tenemos la oportunidad ahorita única de estar viendo el laboratorio, mire, este es un microscopio, ¿cómo dices que es este microscopio? Es un micromanipulador. Micromanipulador ¿y qué hacemos aquí? Donde se manipula el óvulo con esta pincita y el espermatozoide con esta otra pincita que se llama holding para poderlo inyectar en el citoplasma de lobo. Ave María, purísima, qué bárbaro. Ventajas de la inyección, luego se lo cuento, déjenme la pregunta aquí en mi cuenta, me viene el periodo cuando quiere, pues dígale ¿quién manda, Marce? no es el periodo, usted debe de ganarle, es normal que solo 15 días después. Todas las preguntas que no sean de fertilización in vitro, por favor, déjenmelas en uno de los videos y yo se las contesto más tarde o mañana, ¿sí? No me llega a mi regla, nueve meses, 15 días, ¿qué técnica de reproducción asistida para un hombre con 200 mil espermas y 50% de movilidad? Sí, si tienes solo 200 mil por la vida natural es difícil porque la gran mayoría de espermatozoides se quedan en la vagina y capacitar esos espermatozoides para que suban 30 o 40 no va a ser tan fácil, no van a subir todos. Entonces, la técnica en 200 mil espermatozoides es una inyección intrasitoblasmática de espermatozoides, una fecundación in vitro. Perfecto. Gris, ¿de dónde son? De Bogotá, Colombia. Tengo varios poliquísticos. Nathalie, escríbale al doctor de R. Cáceres, Fertilidad, pido una cita con él, una cita en línea. ¿De dónde son? Lo acabo de comentar. ¿El mejor método? No, hay un mejor método como tal, es normal que arregle. Déjenme esas preguntas que no son de fertilización in vitro, déjenmelas en uno de los videos de la cuenta que ustedes deseen. Yo mañana les contesto más tardar. Saludos desde La Paz, muchas gracias, Jace, ¿cómo está? ¿De qué país son? ¿De Colombia? Estoy igual, ¿qué diferencia entre fertilización in vitro e inyección nitrocitoplasmática de gametosixia? Es lo mismo, es lo mismo, fecundación in vitro, fertilización in vitro, lo que ocurre es que hay una técnica que se llama ITSI, que es agarrar el espermatozoide con unas pincitas que mostré y lo inyectamos. Y lo otro, que es la fecundación in vitro convencional, que es donde dejamos al óvulo rodeado de varios espermatozoides hoy y mañana miramos cuál entró. Algunas veces, algunas veces lo hacemos, pero al otro día vemos de pronto que no entró ningún espermatozoide y entonces perdemos todo el trabajo. Lo ideal es, preferiblemente, nosotros inyectamos el espermatozoide en el óvulo y aseguramos que sí entró el espermatozoide. Perfecto. Alexandra dice, no me responden. Alexandra, no se ha visto su pregunta. En ocasiones, el sistema no despliega, no hace ver la pregunta. Algo escribió que el sistema lo está bloqueando. Pero si quieres, déjenme la pregunta en uno de los videos de la cuenta y yo le contesto mañana. Marla López, algo nos preguntó, no me acuerdo qué sería, pero dice, gracias, era para una tarea de inmunología. Marla, pues a sus amigas, amigos, compañeros, a todos, díganles de esta cuenta, síganos en esta cuenta. Siempre tenemos muy buenas charlas, tenemos más de 75 colaboradores, especialistas todos en más de 12 países de Latinoamérica y España. Tuve un embarazo, tengo 49. Tuve dos embarazos, los dos los perdí a las seis semanas. ¿A qué se debe? ¿Qué tengo que hacer? Tengo 32 años, dos abortos espontáneos a las seis. Primero, miremos si el sitio donde se están implantando los bebés no está bien o está regular. Entonces, hay que hacer un estudio del endometrio. Entonces, ¿cómo hablamos del endometrio? Si hay una infección del endometrio, si hay una alteración de la microbiota endometrial o si hay un pólipo o si hay un mioma o si hay una inflamación del endometrio que está alterando la implantación. Perfecto. Tengo quistes, ¿puedo tener un bebé? Ya lo comentó el doctor que sí, pero tal vez no de manera espontánea. Mejor escríbale ADR, Cáceres Fertilidad. Tengo una cita con él en línea y platique con él. Saludos hasta Panamá, Natari, saludos hasta Bolivia, Yami. ¿Qué pasa si los espermatozoides salen con sangre? ¿Por qué es eso y si se puede lograr el embarazo? Sí, sí, hay que revisar que no tengas algo en la próstata, que tu pareja no tenga nada en la próstata pierden energía a los espermatozoides. Hay que revisar eso. Gracias, saludos a Rosy hasta Paraguay, a Yasmín hasta El Salvador, gracias Jessica por seguirnos. Tengo un quiste simple en el ovario izquierdo, no puedo embarazarme, ¿esa será la causa? Puede ser, puede ser que tengas un quiste simple, sí, y que inhiba la ovulación de ese ovario, pero el ovario derecho puede estar funcionando. Hay que evaluar las trompas otra vez, las trompas, hay muchas, muchas parejas que nunca se las ha hecho el estudio de las trompas y eso es muy común, que haya una obstrucción parcial, no que sea una cosa severa, pero que haya una obstrucción parcialita de la trompa y por eso no te puedes embarazar. Pero un quiste también inhibe la ovulación de ese ovario. Perfecto, Cruz L. Valeria, ¿qué opina de vender óvulos? ¿Es riesgoso? No, 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 es súper riesgoso, no, no, los óvulos no se venden, los óvulos se donan de una forma altruista. Ok, tengo obstrucción, si tengo obstrucción de azúcar, de trompas, perdón, y tengo azúcar, diabetes, ¿qué se puede hacer para embarazarse? Hay que desobstruir las trompas o si no se puede hacer una cirugía desobstrucción de trompas entonces hacer una fecundación in vitro y estabilizarte metabólicamente, bajar los niveles de azúcar, mirar cómo está controlado el azúcar, generalmente se puede lograr, hay pacientes con diabetes que pueden quedar embarazadas sin ningún problema. Perfecto, salud desde el Ecuador, gracias Miriam, es normal que me baje, anótenme todo lo que no sea, Yadira, es la primera vez que veo aquí tu nota, no responde, no aparece lo que preguntas, así de fácil, todo lo que no sea relacionado con fertilización in vitro, déjenme la pregunta en uno de los videos de aquí de esta cuenta y yo les contesto mañana, ya le contestamos a Cruz, salud desde Ecuador, salud desde Ecuador, después de el in vitro, ¿cuánto tiempo de reposo? Dos días, 48 horas, 72 horas, más o menos, no es necesario que te quedes acostada una semana, 10 días esperando la prueba de embarazo, no es necesario, no es necesario, dos días. ¿Tienen alguna clínica en Panamá? No, 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 pero está muy cerquita Panamá de Bogotá, en una hora está aquí, así que véngase para acá, salúdenos, véngase a pasear y acá toma la consulta en vivo con el doctor Luis Cáceres, le dijeron a mi pareja que es estéril, que no puede tener hijos, pero, ave María, se me movió aquí, permítame tantito, pero, 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 es que me llegaron mensajes y se corrió el chat, yo creo que ya estamos terminando y ya nos vamos a ir, ya nos vamos a ir, así que, creo que es la última pregunta, permítame tantito, es que me están repitiendo muchas preguntas, por eso, por eso, por eso, ah, que no puede tener hijos, pero en sus análisis salen 39 millones de espermatozoides. Bien, está bien, hay que mirar cuál es la forma, ¿no? Porque no solo es la cantidad, sino la forma, si los espermatozoides tienen la cabecita como tiene que ser y la cola también, puede ser en muchos, pero no, no, no es una morfología adecuada o una movilidad adecuada. Perfecto, amigas, amigos, tenemos que retirarnos, no podemos estar demasiado tiempos, experiencia única, el poder estar aquí, aquí, con el laboratorio, con este micromanipulador, el poder ver las computadoras que rigen y que controlan el trabajo de las incubadoras, ver acá un microscopio estereoscópico donde ven el ovulito, recién lo sacan, estar platicando con el doctor Luis Cáceres, ver dónde hace las transferencias, acá lo podemos ver en un monitor, mientras él lo ve por ultrasonido, vimos también acá el laboratorio de gametos de espermatozoides, acá vimos el microscopio, la incubadora, saludamos aquí a nuestras amigas, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿cómo están? Acá es andrología, ¿sí? Acá guardan congelados los gametos, acá es donde revisan pacientes, acá te puede ver también el ultrasonido, y, y, pues ya nos vamos, ya nos vamos, les dejo aquí, si quieren anotar, si quieren tomarle una foto, mire, para que sepan dónde encontrar al doctor, ¿ok? Adiós, muchas gracias por estar acá, bueno, y espero que se cumplan todos los sueños. Muchas gracias, hasta pronto. Claro que sí.